Cómo se pinta un cuarto vacío, cómo se vuelve una noche hacia atrás Y cómo se dice sin decir palabras, que cuando te miro no sé cómo hablar Dime cómo se atrapa una nube del cielo, cómo se pinta un dibujo en el mar Cómo sobrevivió en otoños y viento, cómo existiera la arena sin mar Cómo se rompe montaña sin tiempo, sin llorar Cómo te explico amor Y alzame, y apretame, y bésame, y hazme caricias y besos y desnudame Y quiéreme, y quiéreme, y quedarte y regalarme el cielo para atardecer Si un día cualquiera cayera estrella sobre una canción Y una melodía se hiciera un universo Sobre tu boca creciera una flor Y me regalara sonrisas y sueños Y dormir en ti, y dormir en ti, cómo te explico amor Y alzame, y apretame, y bésame, y hazme caricias y besos y desnudame Y quiéreme, y quedarte y regalarme el cielo para atardecer En ti, y volar a ti, y volar a ti otra vez Cómo te explico amor Bésame, y apretame, y bésame, y hazme caricias y besos y desnudame Y quiéreme, y quédate y regalarme el cielo para atardecer En ti, y volar a ti otra vez Cómo te explico amor Cómo sería si un día la luna Cómo se enamora una noche de sol Cómo te explico amor Cómo te explico amor Cómo te explico amor